¿Qué tal chicos? En este pequeño video vamos a resolver unos ejercicios más acerca de la composición de funciones que considero que es un tema que puede causar algunos conflictos si no se practica lo suficientemente bien y bueno, por eso vamos a hacer algunos ejercicios más Entonces, los ejercicios que voy a hacer son parte del ejercicio 20 que ustedes pueden encontrar en su página 15 del libro de texto y en donde se piden ejemplos de composiciones de funciones Entonces, en el primer ejercicio, por ejemplo en el número 1, el ejercicio 20 incluye varios puntos, estamos usando el punto 1 en romano nos dice que la función f es esta expresión 4 entre x menos 1 mientras que la función g es la función raíz de x ¿Ok? Entonces, se habla, bueno, incluso nos da una tercera función nos da x de h que es 4 más x entre x y pues nos está pidiendo algunas composiciones en particular compone f con g g con h, f con h cualquiera de estas opciones y las composiciones en los dos sentidos ¿Vale? Entonces, para no resolver los ejercicios tal cual del libro de texto vamos a elegir algunas composiciones y pues si ya coincide, pues a todo dar ¿Verdad? Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en qué significaría g compuesta con f ¿Qué cosa es f circulito g? ¿Verdad? Como dijimos en algunas clases pasadas significa que vamos a aplicar la f a la g de x ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que del mismo modo en que la función f trata a la x a través de esta relación de ese mismo modo nosotros vamos a utilizar a la g Entonces, ¿qué hace la f con la x? Pone un 4 arriba y la x la pone abajo y le resta 1 Entonces, vamos a hacer lo mismo Vamos a poner aquí 4 Luego, aquí debajo en vez de la x vamos a poner g de x y le resta 1 ¿Sale? Pero bueno, nuestra g de x tiene su propia definición es una raíz y entonces por eso sabemos que vamos a tener 4 entre la raíz de x que es la definición de la g menos 1 Y dado que la composición ya no se puede simplificar más lo vamos a dejar de esa manera Entonces, decimos que g compuesta con f fíjense como lo leí al revés g compuesta con f es esta expresión ¿Sale? Bueno, también así podemos componer por ejemplo g con h Podríamos ver de qué se trata por ejemplo h compuesta con g Eso quiere decir que g es aplicada a la h de x Ya no vamos a cambiarle color para que vayamos fijando las ideas Entonces, g le hace a la h lo que normalmente le hacía a la x ¿Qué le hace a la x? La g La pone dentro de una raíz Entonces, lo que va a hacer la g con la h es ponerla dentro de una raíz Y bueno, la h tiene una definición un poquito más sofisticada que es una división Entonces, toda esa división que es la definición de la h vamos a ponerla dentro de la raíz Hay gente que le gusta simplificar estas expresiones Nosotros no lo vamos a hacer Lo vamos a dejar hasta ahí porque hasta ahí es suficiente ¿Sale? Y bueno, finalmente veamos qué significa componer por ejemplo f con h para que no dejemos de resolver un ejercicio como ese h se aplica entonces a la f de x ¿Qué hace la h? La h a la x lo pone en un numerador le suma 4 y en un denominador es la x Entonces, lo que deberíamos de esperar aquí es tener 4 más f de x ¿Verdad? Porque a la f le estoy haciendo lo que aquí le hago a la x y debajo vamos a tener simplemente f de x Entonces, sustituyo por su definición la definición de f es una división de nuevo Entonces, aquí voy a tener el 4 que ya tenía Aquí voy a tener la definición de la f que es esto y aquí abajo tengo 4 entre x menos 1 Esta expresión sí conviene un poquito más simplificarla Voy a poner un denominador 1 aquí porque tengo una suma de fracciones arriba y multiplico cruzado Entonces, arriba tendría 4x menos 4 ¿Por qué eso? Pues porque es 4 por toda esta expresión me da 4x y 4 por 1 y aquí voy a tener 1 por 4 que es la diagonal 4 por 1 y todo esto sobre la multiplicación de x menos 1 por 1 o sea, x menos 1 y todo esto sobre 4 entre x menos 1 ¿Sale? Aquí 4 con 4 se van a cancelar y me queda 4x entre x menos 1 4 entre x menos 1 Puedo cancelar los denominadores porque es que si dividiera entre bueno, como si multiplicara por x menos 1 arriba y también abajo entonces simplemente va a quedar 4x entre 4 Simplifico el 4 y me queda únicamente la x Cuando esto sucede vamos a verlo en el siguiente parcial es que las composiciones ¿Qué le hace la composición a la x? Pues uno hace un montón de operaciones y finalmente resuelta otra vez la x Quiere decir que la af y la h son inversas una de la otra O sea, que el procedimiento que implica una que significa una es el procedimiento contrario que significa la otra Lo mencionamos nada más en algunos ejercicios de nuestro de nuestro periodo parcial pero bueno ya no resolvimos muchos ejercicios Entonces tenemos estos ejemplos de composiciones que bien nos podrían ayudar mucho Vamos a hacer algunos ejemplos más que tienen que ver con la siguiente parte del ejercicio Seguimos en el ejercicio 20 En la sección 2 nos dice que encontremos una función f que busquemos quién es la función f o que busquemos quién es la función g dependiendo de lo que se tiene ¿Verdad? Entonces en el primer ejercicio nos dice que la f no se conoce que la g es por ejemplo x más 1 Esto sí es un ejercicio de los que vienen ahí en el libro de texto y que f con posición g aplicada a la x es e a la x más 1 ¿Sale? Entonces vamos a analizar qué cosa es la f no sabemos quién es y vamos a la herramienta que tenemos es precisamente la composición ya tengo el resultado tengo la g pero no tengo la f Entonces analizo un poquito de qué se trata f se aplica a la g y entonces obtenemos e a la x más 1 Entonces fíjense en lo que estamos haciendo como la g es x más 1 yo puedo ver que la x más 1 está aquí arriba y entonces aquí arriba es precisamente donde está la g ¿Sale? Entonces f aplicada a g significa poner una e y elevar la g allá arriba Entonces la función que yo estoy buscando es la elevación a potencia ¿Verdad? De la e Entonces como resultado tengo aquí e a la x porque cuando pongo f aplicado a x lo que hace es elevar a la e a la x o sea lo que yo ponga aquí lo voy a obtener acá y es lo que está sucediendo precisamente con la función que yo tengo aquí ¿Verdad? La g de x es esto que está aquí adentro resulta que la pongo en un exponente o sea es como si estuviera haciendo esto entonces la función que me falta es un exponencial ¿Vale? Bueno y en segunda parte y ya para terminar vamos a hacer el ejercicio número 3 no voy a saltar el 2 vamos a hacer el 3 para que les quede algunos ejercicios a ustedes a resolver la función f por el contrario es la que me dan ahora la que no me dan es la g y me dicen que la composición es da como resultado la raíz de 3x más 5 más 1 ¿Verdad? Entonces otra vez g compuesta con f perdón es f aplicada a g y me dice que esto es esta raíz ¿Verdad? ¿Qué cosa es la f? la f lo que hace es que lo que le pongas lo mete dentro de una raíz y le suma 1 y entonces aquí ustedes tienen que este pusieron esto dentro de una raíz y le sumaron 1 ¿Ah? ¿Ok? Entonces esto de aquí adentro es precisamente la g porque es a esto de adentro a lo que la función f está metiendo dentro de la raíz y le está sumando 1 como lo hace con la x ¿Verdad? Entonces ¿Quién es la g? La g es por tanto 3x más 5 Entonces vamos a ponerlo acá g de x es 3x más 5 Pues sí ¿Verdad? Porque f aplicada a g es la raíz de lo que le pongas a la f más 1 la raíz de lo que le pongas a la f más 1 y lo que le pusiste a la f fue 3x más 5 Ok entonces la función g es 3x más 5 ¿Vale? Entonces más o menos así se resuelven los ejercicios de la sección 2 y espero yo que los ejercicios anteriores también les hayan servido como ejemplo para los ejercicios que se tengan que resolver no son precisamente estos ¿Verdad? Pero son ejemplos que les pueden ayudar a entender qué es lo que se está pidiendo ¿Vale? Si persisten las dudas desde luego recuerden que pueden escribirme ¡Saludos!